Paso de peatones en la localidad catalana de Cambrils... ...de repente, se ilumina... ...unos sensores han detectado la cercanía de este peatón... ...y activan la iluminación LED de la calzada. De esa manera conseguimos que el conductor... ...quede alertado de que va a pasar un peatón... ...o un perrito o lo que quiera que vaya a pasar. Se trata de un sistema de señalización inteligente... ...como este que también utilizan ya en Puente Genil, Córdoba... ...busca mejorar la seguridad vial... ...y ha sido desarrollado en este laboratorio cordobés. Al año se producen unos 10.000 atropellos en España... ...entonces nosotros lo que conseguimos con este sistema... ...es reducir ese porcentaje de atropellos... ...muchísimo más de la mitad. Interlight es la empresa que ha diseñado... ...este sistema inteligente sobre tres elementos... ...sensores, iluminación LED... ...y un material de composite... ...cuya fórmula han creado ellos mismos... ...para que sea flexible, a la vez que duro... ...resistente al fuego, a los rayos ultravioleta. Y además de eso pues es translúcido... ...con lo cual permite que la luz de los LED... ...que llevan en el interior pues... ...de buenos resultados, de visibilidad... ...en condiciones con niebla, por la noche. Las pinturas actuales cada año se tienen que estar renovando... ...se tiene que cortar la calle para que se vuelva a pintar... ...y todo eso tiene un sobrecoste... ...mientras que este sistema puede durar muchísimo más de diez años. El paso de peatones es el primero de este tipo de señalizaciones... ...pero en cartera tienen muchas más... ...desde carriles ciclistas a rotondas... ...que indican el sentido de la circulación... ...y actualmente en prototipo... ...este otro sistema para carreteras... ...con baja visibilidad por niebla. Detectamos al vehículo y va dejando un rastro de caracol... ...en la carretera, de tal forma que el vehículo que va detrás... ...aunque no vea el vehículo, está viendo el rastro que está dejando. Carreteras Inteligentes para Ciudades Inteligentes... ...una iniciativa empresarial integrada en el programa Minerva... ...de emprendimiento tecnológico... ...que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.